Hola, soy Abril Abuela, mejor conocida como... ¡Milky Dolly! Bueno, soy actriz, modelo, tengo un millón de seguidores en TikTok y también soy cantante. Bueno, yo soy conocida por besar muchas viejitas, muchas vagabundas y gente en situación de calle. ¿Qué pedo, banda? Soy Isra. Bueno, promedio. Banda, no sé si se acuerdan o habían escuchado el típico meme de ¿Qué pasaría si me tiran estos cuatro güeyes en una película? Y ahora ese meme, pues ya posiblemente va a ser canon, banda, pero en vez de ser una película, pues va a ser un reality show todo pitero y aparte, pues con los tiktokers más cringe de Argentina. Ya que un reality show llamado Big Brother o Gran Hermano, pues está haciendo acá audiciones o castings acá para la gente toda roñosa para que pueda participar. Pero la gran cosa es de que esas audiciones, pues van a ser en TikTok y pues ahora sí que todo mundo o toda la gente de Argentina puede participar ahí. Y lo que verán, banda, pues van a ser tiktokers que pues han visto en mi canal o en canales de otros que han dado cringe y pues quieren participar en este reality show. Así que vamos a reaccionar a estos grandísimos creadores de contenido y sobre todo, Fuerza Argentina. Hola, yo soy Nani y este es mi casting para Gran Hermano. Bueno, tengo 27 años, soy una persona independiente, me separé de mi familia cuando tenía 18, a los 17 quedé embarazada de gemelas, al día de hoy tienen como 10 años, la verdad que no me acuerdo muy bien. Me gusta ponerle alegría a la vida, entre otras cosas también me gusta cantar, soy cantante, hago música, me gusta bailar y bueno, mi sueño es entrar a Gran Hermano para poder dejar de trabajar. La tiktoker más honesta, banda. Banda, si no recuerdan quién es esta tiktoker, pues hace unos meses le hice un video ya que pues esta tiktoker se volvió medio viral porque pues hizo un clip acá llorando diciendo de que alguien la mantenga porque pues no se sabía la de chambear y pues ahora la vemos haciendo un casting para Gran Hermano y la verdad pues no sé si ese programa pues te dé un premio al ganador o no sé qué beneficios te pueda dar. Pero nuevamente lo que quiere esta tiktoker pues es ya no trabajar y antes de que llegue el güey con olor a chetos ranchos y me empieza a decir de que pues yo hago lo mismo, cuando le hice video a esa chica pues todavía se le iba jalando, todavía acá me cargaba los kilos de cemento y ahorita pues puedo decir de que pues tengo la suerte o tengo el privilegio de pues de vivir de esto, pero igual cuando se acabe pues todo ese pedo o cuando Don Chipu ya no me quiera pagar nada pues me tengo que poner a jalar ya pues ya de otra cosa güey, no me voy a poner a llorar diciendo de que por favor alguien me mantenga güey, por favor. Así yo puedo dedicarme a hacer lo que me gusta, a disfrutar la vida mientras vivo de los canjes o de las publicidades y me gustaría después una vez que yo salgo leer todo lo que opinaron de mí porque si yo tengo que hablar de mí misma como que yo siento que evolucionó un montón y que soy superior al resto, al promedio de la gente, entonces me gustaría como tener un golpe de ego, que la gente me bardee mucho y así darme cuenta que es lo que estoy haciendo mal o que es lo que debería cambiar de mi vida, de mi existencia. Espero que me llamen, Telefe, los espero. Esta tiktoker se cree igual como Lani Semar, banda de que pues se creen acá superior al promedio, pero en igual banda, aparte de que esta tiktoker quiere que la mantengas, aparte quiere que la saques de la tango y que la saques de Argentina y la mandes para Andorra a ver al de Grefg, güey. Gente, ustedes saben que yo cuando pido algo, lo hago porque realmente es necesario. Necesito irme de este país urgentemente. El peso cada vez vale menos. Yo no sé qué hacer. No entiendo cómo funciona la economía. Solamente lo único que entiendo es que cada vez que voy al súper, los precios cambian, siempre para arriba. Y yo siento que no pertenezco acá. Yo no pertenezco acá. Quiero que me ayuden a irme, a salir de Latinoamérica. Porfa, gran hermano, cumple el sueño de esta tiktoker que pues quiere que la mantengan, ya no quiere trabajar, güey. La neta, necesita cumplir ese sueño de salir de Latinoamérica como todos nosotros, güey. Por favor, gran hermano, cumple el sueño de esta tiktoker para que vaya a Andorra y pueda conocer al de Grefg, güey. Y al Ibai, güey. Pero antes, banda, ya saben que me motivan bastante suscribiéndote a este canal todo pitero y pues igual me ayudan dejando su like y cinco comentarios para que Don Chuy me siga manteniendo. No olviden seguirme en mi Instagram para Fotos Ex Don Chuy. Igual es ahí donde siempre he visto como son o no video o cuando estoy en directo en mi canal de Twitch. Que por cierto, banda, luego de que subí este video pues voy a estar en vivo en mi canal de Twitch. Vamos a seguir con un speedrun del Racing Nivel 4, güey, para que vean que soy bien pro. Y para la gente que me vaya siguiendo en Instagram se gana una foto exclusiva de Don Chuy. Mírenlo, todo bonito, todo comunista. Así que sígueme en Instagram, tiraparo. Hola, soy la abuela, mejor conocida como... ¡Milky Dolly! Bueno, soy actriz, modelo, tengo un millón de seguidores en TikTok y también soy cantante. Bueno, yo soy conocida por besar muchas viejitas, muchos vagabundos y gente en situación de calle que los amo mucho, mucho. También soy conocida por una polémica de Cristina Fernández de Kirchner del año pasado, que era mi fan, el chico que... Bueno, yo creo que soy la mejor representación de la comunidad LGBT. Nadie me ama como a mí. Y nada, soy nombrada en todos lados, igual que mi hermana. Así que yo creo que si Gran Hermano quiere una era icónica esta temporada y en serio quiere ser nombrado por todo el mundo, llávenos a nosotras dos. Y nosotros vamos a hacer el trabajo. Gran Hermano, por favor, les pido que nos dejen entrar a mi ama, gemela. Queremos ser icónicas y arrastrar en este año. Esperamos el chamano. La neta, banda, no pensé que me iba a volver a topar con un video de la tiktoker que más turba vagabundos. Y en igual, acá un favor a la banda argentina, pase el contexto del piun piun, porque la neta, se ve muy heavy. Y si no conocen quién es esa tiktoker, pues igual le hice un video, porque pues esta tiktoker se hizo muy conocida por andar besando vagabundos. Diciéndole también a los viejitos, quiere ser mi daddy, y pues los besa y les pega como cinco enfermedades venerias. Una pregunta. Dos preguntas. ¿Quieres alguno de alguna? Igual de las dos. ¿Quieres de las dos? Dale, dale. Ahora yo. Chao. Y en igual, un dato curioso, banda, de que pues casi el 90% de la gente que pues he visto que hace sus casting para Gran Hermano se la pasan diciendo de que soy influencer, tengo 100 mil seguidores en TikTok. Y pues como verán, banda, pues el término de influencer, pues debe ser desempleado. Porque según ser influencer, pues son las personas que pues influyen a otras personas. Acá la chingada. Y esos tiktokers, pues hacen cosas acá bien roñosas. Perdón, banda, ya encontré por qué dicen esos tiktokers que pues son influencers. Y la verdad es de que sí te influyen algo en la vida. Y lo que te influyen es de que pues le echas ganas a la escuela y pues no termines como ellos. Y una de las cosas curiosas que no sabían sobre esa tiktoker, banda, aparte de que pues hizo su casting para que entre acá Gran Hermano y toda la chingada, es de que esta tiktoker a huevo quiere entrar, güey. Quiere hacer lo imposible para que la acepten en ese programa. La neta, qué suerte tiene la gente de Argentina, banda, porque van a poder apreciar en su ciudad a que está Marily Manson, güey. Y le te va a dar un folleto para que la veas en su nuevo programa de Gran Hermano, güey. Y no solo eso, aparte de que te va a cantar la de Sweet Dreams, aparte se va a besar con viejitos, güey. Un grande, qué humilde este Marily Manson, güey. Bueno, mi nombre es Karen Díaz Sánchez Álvarez, más conocida como Carito y un bajo trizok. Soy el triz, influencia, modelo y muchas cosas más. Nací en Córdoba, capital, tengo 29 años, llevo claramente en el cuarteto de Internet de la Sangre y actualmente vivo en Casero, solo este. En 1992 me hice viral y tuve millones y millones de reproducciones en TikTok, en Instagram, en todos lados. Mis fans enloquecen cada vez que subo un video. Salí en los medios de todo el país, contando mi historia y empoderando a un montón de mujeres. Dicen que mis videos son de gorda empoderada. A mí se agrandan nada, pero la realidad es que no lo es. ¿Por qué debería estar en Gran Hermano 2023? Porque la gente no puede evitar mirarme. O me aman o me odian, pero imposible no me resta diosa. Considero además que en la última edición faltaron más cuerpos diversos y que no hubo nadie que se plante a algún duro debate o arme barbo por algo serio o de verdad. Si me molesta algo, no me callo nada. Me defiendo y me arreglanto. Así que agárrate. Fui telemarketer. Hice un millón de laburos. No se me quedan los anillos por hacer nada. Pero ahora me dedico a las redes. Es mi momento. Soy influencer y tengo mi propia obra en Calle Corrientes. Mi unipersonal. Siempre la arreglo sola. Me hice desde abajo. Nadie me ayudó en nada y doy todo. Si quiero algo, lo consigo. Así que tan hermano, acá tenés a la próxima estrecha. Déjenme en la casa de Gonzalo y vais. No te voy a excepcionar. Banda, si no conocen a esa tiktoker, pues se hizo muy conocida por hacer sketches así como La Luz María, pero un poco más rancios. Ya que en su personaje se basa más o menos en ser el terror de las mujeres. Ya que si te juntas con ella, lo más probable es que tu novio te engañe con esa tiktoker. Así que si un día te encuentras en esa tiktoker, esconda a tu novio, güey, porque te la va a robar. Así que... ¿Esta es tu primera vez, papito? Sí, sí. Mi amor, ¿estás preparado, papito? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás ansioso? Un poquito, sí. Estoy un poco nervioso. Ay. No, tranquilo, relajá. ¿Ganaste dos balones de oro? Sí. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Quieres ser Messi? Sí. Me encantaría. Bueno. ¿Te dejo comer la papa? Toda. ¿Todas? Sí. Decime, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gusta? ¿Qué cosas te gustan? Milanesa con puré. Ah, las milanesas. Sí. Bueno, ¿qué buena milanesa te voy a dejar? ¿Me vas a dar vuelta? Vuelta y vuelta. Como sanguchito. Bueno. ¿Dijeron sanguchito? La mejor actuación, la verdad. Este sketch debería estar ganando Oscars, wey, Grammys, aunque sea musical, pero igual que gane un Grammy, wey, por semejante desarrollo de personaje, wey. Sobre todo, mi parte favorita es cuando te empieza a decir de que te va a dejar como milanesa. Hola, soy Lucas Kitty Pink y este es mi casting para Gran Hermano 2023. Y nada, tengo 19 años, soy de Buenos Aires, zona oeste, soy una persona muy sociable, o sea, a toda la gente que me conoce en persona les caigo re bien, menos a los homofóbicos, ah. Y nada, estoy obsesionado por el Rosa, por Hello Kitty, me encanta el anime y los videojuegos y soy un fanboy. Para los que no saben que es un fanboy, es un chico que se pone pollerita, que se viste con ropa de mujer y que tiene comportamientos femeninos. Y nada, yo creo que la casa necesita a un fanboy, o sea, porque Gran Hermano nunca tuvo un fanboy y yo creo que sería algo nuevo, sería controversial también y le estarían dando visibilidad a gente como yo. Nada, mi objetivo, claramente, es ganar como todos, ¿no? Pero mi principal objetivo es, ya que hay mucha gente que mira el programa, me gustaría que vean a alguien vestido así, para que vean que soy una persona normal y que hago cosas normales como todos los demás, porque sufriré bullying en la escuela por como soy, constantemente me insultan en la calle, donde sea que vayan me miran mal, así que esta sería una oportunidad para demostrarles que soy una persona normal y que no le hago daño a nadie. Y nada, aparte, ver como los demás me van a tratar en la casa por mi forma de vestir, creo que sería algo interesante de ver, y nada, este fue mi casting, espero que me llamen, y nada, los amo. La neta, lo que dijo este TikTok en el principio, pues está bien, no hay que discriminar a nadie por usar falda o vestirse como mujer, y sobre todo de que no hay que sufrir acoso o discriminación por tu orientación sexual. Pero lo que no entiendo de este TikTok es de que dice de que le hacían bullying, pero las cosas que hace en TikTok, la neta, no te pases de lanza, güey, la neta. Decime que sos argentino, sin decirme que sos argentino, arranco yo. ¡Argentina! 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 Mientras que una doña, pues, anda cogiéndose a tu novio. La neta, sería un crossover súper épico, la neta, quisiera que implementaran eso también en México, güey, para ver a Caldansur, al Kuno, y a un chingo de especímenes más. Y si también hay en México, pues la neta es de que estoy bien, güey, porque, pues, como saben, yo vivo en un cerro, y, pues, yo no tengo cable para mi televisión. Pero bueno, banda, si les arruiné el día, pues, dejen su like, ya saben que me botían bastante suscribiéndote a este canal todo pitero, y, pues, igual, ya saben, dejen sus cinco comentarios para que se pueda comer esta semana. Recuerden de que si quieren un cinto bonito de Don Chuy, se pueden hacer miembros del canal para el nivel de las tortas en adelante, ya saben de que, pues, esto es para darle la papa al Don Chuy. Y de que luego, luego de que se subió este video, pues, voy a estar en vivo en mi canal de Twitch, vamos a estar ahí haciendo un spiron del Resident Evil. No olviden seguirme en mi Instagram para Fotosex Don Chuy, y recuerden, banda, lo épico que sería ver a esos tiktokers en una película. Yo soy Isra, y nos vemos en otro video. Cámaras. Cámaras.